Por fin llegó mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Que se suelte ese hijo de Obatala y el hijo de Yeboa Por fin llegó mi primera rumba Mira que yo te traigo aquí una salsa bien sabrosa que se llama Rumba de la Buena Por fin llegó mi primera rumba Ay, bailan, bailen mi rumba buena Que yo sé que lo vas a conocer Por fin llegó mi primera rumba